Los animales salvajes traen muchos rasgos físicos impresionantes en su batalla por la supervivencia, incluida la capacidad de usar sus dientes y mandíbulas para defenderse y alimentarse. No es de sorprender que las mandíbulas más fuertes de la naturaleza a menudo pertenezcan a depredadores que se sientan cómodamente en la cima de la cadera alimentaria. Y recopilar datos duros sobre la fuerza de sus mordeduras puede ser una propuesta interesante. Los investigadores han utilizado varios métodos para estimar la fuerza de mordida de los animales expresado como PSI, libre de fuerza por pulgada cuadrada. Así es como se juntan algunas de las mandíbulas más fuertes del mundo. Número 10. León. Con una fuerza de mordida de 650 PSI, quizás es sorprendente ubicar aquí al rey de la selva, a pesar de que nunca ha vivido en la selva. Los leones son los únicos gatos sociales en el mundo. Son tan cooperadores cuando cazan que esta podría ser una de las razones por la que han evolucionado con una mordida tan débil dentro de los grandes felinos. Otra razón podría deberse a sus hábitos de caza, ya que estrangulan a sus presas mordiéndoles la tráquea, siendo innecesario un fuerte mordisco. Número 9. Tigre de Bengala. Con una fuerza de mordida de 1050 PSI, esta es la especie más grande de la familia de los felinos y es un cazador solitario. Pueden llegar a medir más de 3.5 metros y pesar más de 360 kilogramos. Tienden, al igual que a los leones, a morder a la garganta de su presa a fin de cortar el flujo de aire y sangre hacia la cabeza, pero con casi el doble de fuerza que la del león. Por lo general evitan a los humanos, pero se han reportado ataques en todo el mundo. Número 8. Hiena. Con una fuerza de mordida de 1100 PSI, posee una de las mordeduras más poderosas del reino animal, habiéndose reportado que trituran los huesos de una jirafa sin mucha dificultad. Quizás es este comportamiento carroñero la naturaleza de su fuerte mandíbula, ya que se necesita de una muy poderosa para llegar hasta la médula interior de los huesos dejados por los leones y otros grandes depredadores. Contrariamente a lo que se cree, la hiena cazan a sus presas e irónicamente los leones muy a menudo se las roban. Número 7. Oso grizzly. Con una fuerza de mordida de 1200 PSI, esta subespecie de oso pardo es conocida por su increíble tamaño y agresividad. A pesar de su gran tamaño, puede desplazarse hasta alcanzar a una velocidad de 65 kilómetros por hora. Se alimenta principalmente de vallas y nueces, pero también son cazadores. Se cree que han desarrollado la mordida como un mecanismo de defensa, ya que debido a su tamaño son incapaces de trepar a los árboles. Número 6. Oso polar. Con una fuerza de mordida de 1235 PSI, los osos polares son algunos de los mamíferos más fuertes y más duros del mundo, y como tales, tienen una fuerza de mordida muy potente. Su alimentación consiste principalmente de focas. Número 5. Gorila. Con una fuerza de mordida de 1300 PSI, por su naturaleza vegetariana nos podría sorprender que el gorila posee una mordida tan potente. Sus mandíbulas se han adaptado principalmente para masticar plantas muy fuertes y duras como el bambú, lo que les ha dado fuertes músculos en la mandíbula y el cuello. A pesar de su apariencia temeraria y tradicional fama de monstruo, su imagen ha cambiado a través de los años a la de un gigante amable. Número 4. Hipopótamo. Con una mordida de 1821 PSI, este es un herbívoro de gran potencia y es uno de los mamíferos más temidos de África. Son muy agresivos y territoriales y se han registrado ataques a botes pequeños y a su tripulación. Solo se han logrado registrar la mordida de las hembras, ya que a los machos son muy difíciles de probar debido a su agresividad. Número 3. Jaguar. Con una mordida de 2000 PSI, posee la mordida más fuerte de los grandes felinos y según nuestros resultados, la mordida más fuerte de los mamíferos. Como la mayoría de los grandes felinos, el jaguar es un cazador solitario, mordiendo a sus presas por la cabeza. Su mordedura es tan fuerte que puede penetrar con facilidad el caparazón de una tortuga. Número 2. Tiburón blanco. Con una fuerza de mordida de 4000 PSI, el tiburón blanco, también llamado gran tiburón blanco o el gran depredador de los mares, pertenece a la familia Langnidae y está presente en la mayoría de los océanos del mundo. Mide de 4 a 5.2 metros de longitud promedio y su peso varía de 680 a 1,100 kilogramos. Sus poderosos dientes son muy anchos y triangulares. Con estos pueden aferrarse a las presas, cortarlas y desgarrarlas. Los dientes caídos son reemplazados por otros nuevos, ya que contienen de 2 a 3 hileras más en continuo crecimiento. Se alimenta de focas, leones marinos, delfines, cadáveres de ballenas, elefantes marinos, tortugas y aves marinas. Número 1. Cocodrilo del Nilo. Con una mordida de 5.000 PSI, el cocodrilo del Nilo tiene una bien merecida reputación como uno de los devoradores de hombres más crueles en todo África. Se estima que hasta unas 200 personas podrían morir cada año en las fauces de un cocodrilo del Nilo, que también pasa a tener la primera mordida más poderosa del reino animal. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y familiares, déjame una manito arriba y suscríbete al canal. Nos estaremos viendo en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal!